En horas de la mañana de este miércoles fue asesinado a bala el administrador de la ferretería Hermanos García, identificado como Eider García, quien fue abordado por un delincuente que ingresó hacia esta ferretería, le hurtó su teléfono celular y luego le disparó en repetidas ocasiones. El delincuente fue grabado por cámaras de seguridad que están siendo analizadas por parte de las autoridades policiales. La cámara de seguridad de una ferretería ubicada en el barrio Villa Jaidit captó el momento exacto en el que un delincuente le arrebata la vida al propietario de una ferretería de varios disparos en medio de un hurto. La acción criminal ocurrió a las 6 y 50 de la mañana de hoy en la Manzana 2, casa 12 de la citada zona situada al sur de Valledupar. Eider Antonio García Navarro, de 47 años, natural de Crumaní, recibió tres balazos a manos de un asaltante que arribó al local comercial de Razón Social Hermanos García, el cual adquirió hace seis meses. En las imágenes que están siendo indagadas minuciosamente por los investigadores judiciales, se aprecia el instante en que la víctima es abordada por un sujeto que lo intimida con un arma de fuego dentro del negocio. Luego le exige el celular y el dinero de la caja registradora. El comerciante quedó iracundo al entregarle el elemento que el malhechor le roba y da inicio a una disputa que continúa en la parte exterior del establecimiento comercial y culmina en tragedia. Algunos moradores de la zona divisaron cuando García Navarro se enfrentaba con su verdugo, quien sin piedad le propinó varios impactos con arma de fuego en el toras, en el costado izquierdo del torso y en el glúteo, dejándolo gravemente herido en la calle del sector antes mencionado. Los habitantes corrieron a socorrer a la víctima y lo condujeron hasta la clínica Santa Isabel, donde los galenos, después de examinarlo, confirmaron su deceso. Solicita tus servicios al UAPSA móvil 302-277-07 y a nuestros Fijo Móvil 581-5016 y 590-1333. Bailman. Integrantes de la Junta de Acción Comunal del Barrio BID mostraron su preocupación ante este hecho, ya que no es la primera vez que ocurre un atentado allí mismo en la ferretería en mención. Los integrantes explicaron que hay mucha inseguridad en la zona y piden más presencia a las autoridades. Más o menos ese es el tiempo que hoy tenemos aquí y es lo que hoy nos atañe y rechazamos y le exigimos al alcalde mayor seguridad para este sector porque estamos huérfanos de la seguridad en este sector. Necesitamos una estación permanente de policía aquí en este sector porque ya está bueno. Esta inseguridad ya ni los niños del colegio se salvan, que le roben los tenis, le han robado a los niños que salen del colegio. Entonces, por favor, señor alcalde, señor secretario de gobierno, tome cartas en el asunto y vamos a prestarle más vigilancia a este sector que tanto lo necesita. Por su parte, Nelson García, padre del fallecido, pese al dolor que le embargaba por el homicidio de su hijo, diálogo con CNC Noticias, Valledupari brevemente dijo. Más que hice pendiente, siempre está pendiente de la dispensa, muy servicial, está trabajando en casa del Caribe y él nunca ha tenido problema con él, muy servicial. Funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía quedaron a cargo de las pesquisas de este homicidio y mediante el video que circula en diferentes redes sociales, tratarán de identificar al homicida quien huyó del lugar velozmente a bordo de una motocicleta. El cadáver fue llevado hasta las instalaciones de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Valledupar, donde efectuaron la necroxia de rigor. Cabe mencionar que en el mes de octubre del año anterior sufrió un atentado el líder de la Junta de Acción Comunal, Fabián Bautista, quien recibió varios impactos con armas de fuego. Es la información de Cristian Borges para CNC Valledupar. Una señal de mensajería ha sido solicitada. Bailman. Sus servicios de mensajería y domicilios, hángalos con una compañía de confianza. Bailman, mensajería y domicilios. Compras, consignaciones, pagos de facturas, domicilios, encomiendas, trámites, seriedad, cumplimiento, es lo que nos diferencia. Solicita tus servicios al Guaxamóvil 302-277-07 y a nuestros Fijo Móvil 581-5016 y 590-1333. Bailman. 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 Bailman.